Foto de internet fanáticos de la empresaria y socialite Kylie Jenner han lanzado una campaña en GoFundMe en la que buscan recaudar al menos 100 millones de dólares para hacer que la joven alcance una fortuna de mil millones de dólares. Jenner apareció en la edición actual de Forbes donde fue nombrada la persona más joven en aparecer en su lista de las mujeres, hechas a sí mismas, más acaudaladas de los Estados Unidos. En la publicación, se calculó que la fortuna de la joven de 20 años es de 900 millones de dólares. Kylie Jenner apareció hoy en la portada de la revista Forbes por tener un valor neto de 900 millones de dólares, lo cual es desgarrador. No quiero vivir en un mundo donde Kylie Jenner no tiene mil millones de dólares, escribió Ostrovsky, el fan que abrió la página para recaudar el dinero. Captura de pantalla la recaudación ha logrado, hasta el momento, casi 2.000 dólares. Aunque las intenciones parecen ser buenas, o divertidas al menos, detractores de la joven aseguraron que no debería aparecer en el ranking debido a que proviene de una familia millonaria, por lo que no debió haber sido incluida. Kylie Jenner se ha consolidado como una empresaria del mundo del maquillaje con la línea de cosméticos, Kylie, y, según Forbes, podría rebasar en ganancias al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Con información de Cosmopolitan. Cosmopolitan.